Desde los teletipos, la máquina de escribir y pasando por los modernos teclados QWERTY y IBM, los teclados han sido parte importante en todos los procesos tecnológicos, donde el teclado ha permitido la configuración de grandes computadoras y sistemas robotizados, hasta permitir la alfabetización digital en la sociedad. Hoy, el futuro ya es presente. Con la llegada de los modernos teclados láser, los que a través de una proyección holográfica de un teclado estándar tipo QWERTY, proyectada sobre una superficie plana, te permitirá tocar una tecla y escuchar el sonido del teclado, lo que te dará una sensación de realidad. El teclado láser se basa en dos tipos de proyecciones, una de ellas, láser holográfica roja, que te permite ver el teclado proyectado en una superficie plana, y otra proyección infrarroja invisible, la que permite al dispositivo interpretar, según el ángulo, la tecla que fue oprimida. El teclado láser se conecta por medio de Bluetooth o a través de un puerto USB, haciéndolo compatible prácticamente con cualquier dispositivo, teléfono móvil, tablet, PDA, PC, laptop, entre otras. Con este tipo de tecnología es cada vez más sencillo trabajar, lejos de la oficina, con dispositivos más ligeros y cómodos de transportar, gracias a su tamaño apenas de 7 centímetros de alto. Otra de sus grandes ventajas es que al teclear una superficie plana y solo tocándolas en lugar de oprimirlas, reduce los riesgos de enfermedades ocupacionales y dolencias como el síndrome del túnel carpeano o tendinitis. Medidas 78 mm x 40 mm x 20 mm. Peso 60 gramos. Duración de batería 200 minutos aproximadamente. Bluetooth B3.0 HID Profile. USB 1.1 a 2.0 para PC. La configuración es sencilla y muy rápida. Para conectarse por medio de Bluetooth a un dispositivo Android iOS en teléfonos o tablet, el protocolo de configuración es el siguiente. 1. Encienda el dispositivo. 2. Cuando la luz azul se encienda y comience a parpadear, el teclado láser estará encendido y listo para configurar al dispositivo escogido. 3. Diríjase a la configuración del dispositivo de recepción, PC, teléfono u otro. Seleccione la opción Bluetooth. 4. Aparecerá la opción Laser Projection Cable. Presione Conectar. 5. Con estos pasos el equipo estará listo para ser usado. en el mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 1.yn Gracias por ver el video.